Llega diciembre y con ello el docenario solemne a Nuestra Señora de Guadalupe, así lo comenta el Padre Ángel Reza, quien es vicario de la Parroquia de la Purificación. Hola queridos hermanos católicos, cristianos, marianos de aquí de la ciudad mineral de Frenillo, invitarlos a esta gran fiesta y esta gran tradición que está muy arraigada aquí en nuestro municipio, la tradición de ir al santuario de la Santísima Virgen de Guadalupe, que ya iniciamos desde el 28 de octubre con estos 46 rosarios en los cuales cada día le ponemos esa estrella al manto de la Santísima Virgen María, en el cual le pedimos, le suplicamos, le agradecemos por todo lo que ha hecho e intercedido ante nosotros en nuestra vida. Ahora pues de manera ya muy especial ya se acerca este docenario a la Santísima Virgen María, en donde los quiero invitar a que participen todos y cada uno de ustedes, por ahí ya hemos estado haciendo las invitaciones personales, algunas empresas, algunos negocios, algunas personas, pero ahora lo queremos hacer por este medio, por este medio, por el grupo B15 que nos da la oportunidad para invitarlos a todos ustedes a que participen de una manera devota, de una manera activa en este docenario. Recordándoles pues los horarios que vamos a tener todos los días a las 6 de la mañana en el Santo Rosario, saliendo de aquí del Templo de la Purificación al Santuario de la Virgen de Guadalupe, al terminar pues las mañanitas, la Santa Misa, después pues por la tarde la peregrinación a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche la peregrinación, recibir a la peregrinación que llega de algunas parroquias, de algunas otras partes, recibirlos y celebrar juntos nuestra fe, celebrar juntos la Santa Misa de nuestro novenario, digo perdón, de nuestro docenario, en el cual pues tenemos en todos los 12 días las actividades muy importantes, que es la peregrinación, que es la Eucaristía, el sábado 2 tenemos por ejemplo la unción de los enfermos a las 11 de la mañana, tenemos, ustedes recuerden pues la fiesta también de San Juan Diego, el día 9, en la cual convocamos a todos los niños del catecismo, a las catequistas que nos puedan este, que puedan participar para que salgan a las 11 de la mañana, se reúnan en el Templo de San Juanito y se vayan peregrinando ahí al Templo, este, al Santuario de Guadalupe. Después de ahí pues tenemos alguna muy sencilla ceremonia de bendición de esa casa de catequesis y evangelización, que muchos de ustedes han aportado económicamente, que han aportado oraciones para que se siga construyendo, para que los niños tengan pues un lugar digno, donde recibir su catequesis. Y ahí pues una pequeña convivencia estarán también los niños, este, una danza que de aquí de la purificación, los niños, en iniciativa de ellos, los acólitos han estado, este, preparando para esos días y para danzarle, para danzarle a la Santísima Virgen María. Es muy importante todas estas fiestas que tenemos también dentro del docenario, recordar también la fiesta de la Inmaculada Concepción, el día 8, de San Juan Diego, el día 9, y prepararnos ya de una manera muy activa para el día de la fiesta, recordándoles pues la gran peregrinación que, que se lleva a cabo este día, que pues nos reunimos ahí en el, en el Jardín Echeverría, a este, a las 5 de la tarde, y que de ahí partimos a nuestro santuario. Y pues con gran afecto y todos los, los esperamos en este gran santuario, este santuario que es de ustedes. Y no nada más en este docenario, sino también todos los miércoles tenemos la hora santa a las 6 de la tarde, tenemos la misa a las 7 de la tarde, en la cual pues su servidor ahí está también confesando. Recordarles que tenemos la misa tradicional de gallo, que le decíamos antiguamente, a las 12 de la noche, después de ahí, las mañanitas, si alguna persona que se dedica a la música, algún solista, algún grupo, dice, no, pues yo quiero ir a darle a la Virgen María, cantarle, darle unas mañanitas, pues puede ir o puede avisarnos con tiempo para poderlo, para poderles dar un lugar, para poderlos agendar. Y también pues el día, ese día, pues viene a participar y a participar de nuestra fe, ¿verdad? De nuestra fe el señor obispo, el señor obispo don Sigifredo, que ya está confirmado para el día 12, la misa celebrada con algunos padres del decanato, a las 8 de la noche. Ojalá nos puedan acompañar, nos daría mucho gusto que ustedes acudieran. El santuario estará abierto todos esos 12, los 12 días, desde a partir de las 6 de la mañana, que vamos en camino con el Santo Rosario, hasta la noche, hasta que se terminen las actividades. Pues con la gracia del señor de encontrarnos en este peregrinar, también, pues tenemos estos trípticos, que cada año los hacemos para que ustedes estén mejor informados. Pueden acudir a la notaría, pueden acudir también a las misas de aquí de la purificación, de la Sagrada Familia, del tránsito, del mismo santuario, del San Juanito. Y ahí, después de misa, les estarán ofreciendo este tríptico. Este tríptico en el cual, pues hoy, en este año, estamos en el año de la formación, según el camino al Sínodo Diosesano, que hemos estado trabajando durante ya algunos años. Y pues es el año de la formación, en donde por ahí la Santísima Virgen María le pregunta a San Juan Diego, hijo, hijo mío, el más pequeño, ¿a dónde vas? Y San Juan Diego le dice, voy en pos de las cosas de Dios que se dignan a enseñarnos nuestros sacerdotes. También San Juan Diego iba al catecismo, San Juan Diego recibía una formación cristiana, pues ojalá que también nosotros podamos recibir esta formación. Agradecidos con Dios, agradecidos con los medios de comunicación, con todos ustedes, pues ahí los esperamos. También, pues les recordamos que ese es tiempo de participar, es tiempo de fe, que ojalá que podamos participar activamente, estar en gracia de Dios, para acercarnos también a la Eucaristía, a los sacramentos. Pues les saluda el Padre Ángel de Jesús Reza, vicario de aquí, de la Parroquia de la Purificación, encargado del Templo del Santuario, y pues estamos para servirles. Dios los bendiga y los esperamos próximamente en este nuestro escenario, en este sudo escenario de la Santísima Virgen María, en la vocación de la Guadalupana, de nuestra Morenita. Informa para B15 Noticias, Julio César Castañón.